Estaré en la Torre Mexicana, ellos han ofrecido dar una explicación de la información que milagrosamente ahora conocen. Todavía hace dos días que hablé con Gerardo Badín, me dijeron que no la tenían porque estaban abriendo las cajas. ¿Cómo es posible que después de más de un año de intervenir a la compañía, estén abriendo cajas? ¿Para enterarse de los activos que tiene Mexicana de Aviación en Estados Unidos o de los procesos legales que se están llevando acá? Me han ofrecido una explicación, le estoy pidiendo a los secretarios generales y al representante de los trabajadores de confianza, los estoy invitando a esa reunión. Estaré el lunes en la Torre Mexicana para hablar detalladamente de este tema. Esto no exime que la Comisión de Seguimiento del Caso Mexicana solicite de inmediato la comparecencia de Gerardo Badín y de la señora Maru Johansson. Y si no quieren venir, iremos a buscarla en Nueva York. Pero se tiene que aclarar hasta el último centavo de estos activos, de estas propiedades, de estas cuentas, que son propiedad, según lo dice la declaración bajo protesta y jurada de decir verdad de la señora Johansson en los Estados Unidos, y que podrían ascender a entre 500 y mil millones de dólares. Este Mario, yo tengo una duda, ¿qué garantiza que ese fondo realmente esté vigente todavía? Y la otra, ¿qué percibes que hay detrás de esto? Bueno, la primera, son muchos fondos, de hecho lo que se hace allá cuando se solicita el concurso mercantil es una búsqueda, es un registro de todos los activos tangibles e intangibles que tenga la empresa allá para que se congelen en tanto ellos llevan a cabo su reestructuración. Primero, ¿qué es lo que sospecho? En primer lugar, que no se han declarado, porque se está buscando que los exaccionistas de Mexicana de Aviación recobren estos activos allá sin que nadie se entere. Que los trabajadores no conozcan esto, los inversionistas no conozcan esto, y se le quite valor a la aerolínea, porque no es lo mismo tener que invertir 250 millones de dólares para andar una línea aérea que se dice que en México ya no tiene activos, a tener que meter 250 millones de dólares en una aerolínea que tiene mil millones de dólares en activos en los Estados Unidos. Creo que esto abriría las ganas de los inversionistas por reactivar a Mexicana de Aviación. Entonces, lo que yo percibo es una cortina de humo, es una colusión entre incluso, aunque no quiera decirlo, así lo dicen las evidencias del propio Gerardo Badín, para que esta información no se conozca, y los exocios como, por ejemplo, Manuel Borja Chico, que aparece en los listados como dueño de algunos activos, recupere estos activos una vez que se declara en quiebra la aerolínea y por lo oscurito, pues puedan vender los slots. Un slot es comerciable, un estacionamiento como son en los aeropuertos es comerciable, la mejor prueba es que hace unas semanas hay dos líneas aéreas en los Estados Unidos que intercambiaron slots en aeropuertos, es decir, un slot puede ser una mercancía intercambiable y aquí se están prestando, en lugar de rentarlas para que los trabajadores tengan algún tipo de ingreso, se están prestando y en Estados Unidos ni siquiera se están atendiendo. Tengo una duda más, recurrir al más alto nivel mexicano, ¿quién sería el más alto nivel? Digo, estamos hablando del presidente, ¿buscarían alguna reunión al más alto nivel? ¿O ya de plano es darle carpetazo aquí en México y entablar la demanda o hacer las reuniones directamente en Estados Unidos? No, ese no sé, Felipe Calderón no creo que sea el más alto nivel, no, lo que yo busco es que los secretarios generales primero conozcan la información, sean también esta información analizada por sus propios abogados que están más familiarizados con el derecho internacional aéreo, con el derecho que existe en los aeropuertos, con las implicaciones. Por ejemplo, un aeropuerto en los Estados Unidos es una cuestión de seguridad nacional, es decir, tampoco los slots se compran y venden como naranjas, pero que sepamos qué se puede hacer con ellos, que se abran nuevas vías y nuevos canales para los propios trabajadores para ver qué quieren o hasta dónde da estos activos y desde luego que se apersonen en el juicio en los Estados Unidos porque al final del día ellos también son acreedores, eso por un lado. Por el otro lado, que esta información la conozca el juez, yo hasta este momento no estoy seguro si el juez que lleva en México la quiebra de mexicana de aviación sabe de la existencia de estos activos, él podría incluso certificar y pedir copias que aunque tenemos uno o dos juegos de estas copias certificadas, aquí se están entregando copias que pueden ver ustedes el sello del juzgado de distrito en Nueva York, pues que solicite esta vía y que lo incorpore a la masa de la quiebra o a los activos de mexicana de aviación. Es decir, que este tema quede perfectamente claro a la luz y a los ojos de los trabajadores y que las nuevas alternativas que permitan estos activos sean utilizadas en el rescate o en la liquidación o en el pago a los trabajadores. A mí no me cabe en la cabeza cómo con tantos slots estos no se están rentando a las aerolíneas y en cambio tienen a trabajadores sin cobrar o como se dice, de algunos recursos de allá se estén cobrando Criestrip, Badín, es decir, meter control. ¿Por qué se le permitió, por ejemplo, a Banorte echar mano de ese fideicomiso si estos activos estaban congelados? Es decir, hay muchos cuestionamientos que abre esta información, pues que hoy se está haciendo prácticamente pública. La voy a hacer llegar porque Rubí no quiere convocar, él busca cualquier pretexto para no trabajar, se le está haciendo llegar un juego a él, se le está haciendo llegar un juego a Emilio Chuaife y se le está haciendo llegar un juego a Badín, a los secretarios generales y al juez. Y desde luego que si no hay una acción de la comisión, miren, soy capaz de ir a Nueva York yo solo a buscar a esta señora y que nos dé una explicación muy clara. Yo le quiero preguntar si con esto se demuestra lo que ya se venía diciendo de que la quiebra de Mexicana era una quiebra fraudulenta, esa es una, y la otra, si estos bienes que están en Estados Unidos, que pertenecen a Mexicana, si son bienes nacionales que se puedan recuperar para la nación, porque hay que recordar que Mexicana es una concesión, si estos bienes se puede investigar si ya eran parte de Mexicana antes de que se concesionara, y entonces, ¿qué camino tomaría esa situación? Hayan sido parte de Mexicana o no parte de Mexicana, no se hayan adquirido después, ahora pertenecen a Mexicana de Aviación, y los primeros acreedores, los primeros en derecho sobre los activos de Mexicana de Aviación son los trabajadores. Entonces, antes de ser de la nación, estos activos formarían parte de la masa concursal y son dinero y el recurso de los trabajadores en los que ellos en algún momento podrían optar o por cobrarlos, o por venderlos y cobrar, o por capitalizarlos y echar a andar la hidrolínea. Por eso les digo que esto abre una nueva gama de posibilidades que los trabajadores, sus sindicatos tendrían, ellos precisamente, que tomar la decisión al respecto. Lo primero es aclarar todo esto, porque además, no es limitativo esto, esto abre la puerta a que haya todavía más activos allá, activos desde luego disfrazados, porque, pues es muy raro que un activo de una empresa esté a nombre de un accionista. Eso sí pondría de manifiesto una administración fraudulenta, porque con base a que Gastón Azcárraga, como lo dice esta investigación de crédito, solicita un crédito, o va y dice en los Estados Unidos que Mexicana tiene ingresos y utilidades, beneficios de 17 mil millones de pesos al año. Si esto es cierto, ¿por qué quebró la hidrolínea? Es decir, sí abriría la puerta para no solamente nuevas investigaciones, sino para pensar mal en muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Tienen copias, les recomiendo el punto 6 y todo el listado de activos. Si quieren los documentos completos, son tres tomos, que en la medida de nuestras posibilidades estaríamos sacando copias a todo y dándoselos a la prensa a quien lo requiriera. Gracias.